Hola a todos y todas, mi nombre es Belén San Nicolás y les presento a continuación el catálogo de aplicaciones para la docencia universitaria DOCAP. El Plan Unidigital es un programa del Gobierno de España que proporciona financiación para la modernización del sistema universitario a través del impulso de proyectos e iniciativas orientadas a la digitalización. El catálogo de aplicaciones para la docencia universitaria DOCAP pretende ser un espacio donde el profesorado de la Universidad de La Laguna tenga a su disposición distintas aplicaciones y herramientas digitales que contribuyen al desarrollo de un modelo de enseñanza y aprendizaje activo y centrado en el alumnado. Algunos de los objetivos de este proyecto son identificar herramientas y aplicaciones de interés para la docencia universitaria en distintas ramas de conocimiento como por ejemplo artes y humanidades, ciencias, ciencias de la salud, ciencias sociales y judíacas e ingeniería y arquitectura. Promover el uso de herramientas y aplicaciones de interés para la docencia universitaria. Integrar en el campo virtual institucional herramientas y aplicaciones de interés para la docencia universitaria. El catálogo de aplicaciones incluye herramientas categorizadas en diferentes grupos como por ejemplo creación de contenidos, comunicación y seguimiento, actividades y evaluación o inteligencia artificial entre otras. En cada una de las herramientas se incluye una descripción, un ejemplo de uso en el contexto de la docencia universitaria, un breve tutorial, una infografía que presenta los aspectos clave de la herramienta, así como recursos complementarios. En el apartado de otras características de la herramienta se incluyen aspectos como si requiere conexión a internet, en qué dispositivos puede usarse, la dificultad de uso, el idioma, el coste, la licencia de uso, si cuenta con integración con Moodle o no. La incorporación de una herramienta en el catálogo aporta una orientación sobre las posibilidades de la misma para la docencia en la universidad, pero no cubre los costes de la misma, no supone que la universidad cuente con licencias disponibles y no asegura una integración de la misma en nuestra plataforma de docencia en línea. Además es necesario tener en cuenta que el contenido desarrollado a través de estas herramientas puede ser objeto de análisis desde la perspectiva de protección de datos y propiedad intelectual. Animamos al profesorado a proponer nuevas herramientas que puedan incorporarse a este catálogo ampliando y mejorando la oferta de opciones que pueden ser de utilidad para el desarrollo de una docencia activa y participativa con herramientas y tecnologías digitales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!